Bienvenidos. En breve comenzará el lanzamiento global del Robeco Climate Change Mentoring Program. Hoy estamos aquí con un grupo reducido de personas, todo un lujo a día de hoy. También os queríamos presentar iniciativas de la inversión de impacto que está llevando Robeco desde un punto de vista real, más ligado a economía real, con el objetivo de sumar esfuerzos, de contribuir a la acción, porque desde Robeco claramente creemos que como industria es el momento ahora de actuar. Todos sabemos la gravedad de la pandemia que nos asola desde aproximadamente hace un año, concretamente a día de hoy un año, y que está poniendo en evidencia, ya ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de todos los sistemas sanitarios a nivel mundial, para recordarnos, por si nos hiciera falta, la importancia que tienen. Y además agravando todos aquellos problemas que veníamos arrastrando de fondo, las desigualdades sociales, las polarizaciones políticas, las crisis económicas y un larguísimo etc. Y todos estos problemas quedarán en un segundo lugar si no atendemos a las consecuencias del llamado cambio climático. Es precisamente por eso por lo que la Comisión Europea, a día de hoy, ha mantenido como prioridad máxima el Pacto Verde, el Green Deal, con el objetivo de constituir una Europa climáticamente neutra para el año 2050. La actividad humana por el consumo de combustibles fósiles ha contribuido al aumento de la temperatura de nuestra atmósfera, cambiando todos los patrones climáticos, que de no mitigarse van a suponer unas consecuencias catastróficas para la sociedad y para el mundo entero. Esto, a día de hoy, es las mayores preocupaciones del ciudadano corriente, pero también es la prioridad máxima de las agendas de gobiernos, reguladores, empresas, inversores, de todos los actores del mercado. Si leemos el informe de riesgos del World Economic Forum, vemos cómo año tras año cobran mayor peso las crisis climáticas. De hecho, en el 2021, cinco de los mayores riesgos por impacto y por probabilidad son de índole ambiental. Si un año más tarde y una pandemia después, y el mayor riesgo que tenemos como humanidad sigue pintado de verde. Este año el Foro de Davos ha puesto el clima como en el centro del debate, siendo la gran amenaza para la estabilidad social y para la estabilidad del planeta. Así que la conciencia crece, pero esto no es lo único que impulsa el cambio de paradigma. Tenemos el Acuerdo de París del 2015, un objetivo de bandera para todos, lanzando planes de estímulos destinados a la economía verde y permitiendo que la rueda siga girando. De hecho, empresas, gobiernos, hogares en el año 2020 invirtieron aproximadamente 412.000 millones de euros en sectores relacionados con la transición energética. Las empresas que lideren este camino hoy, que lideren este proyecto hoy, claramente serán las que lideren el futuro. Y eso es una oportunidad para todos los inversores. Igual que la tecnología ha sido el patrón de cambio en la década de los 90, en la década del 2000, ahora entramos en el cambio climático como el eje de todos los cambios, convirtiéndose en una guerra geopolítica por mantener la supremacía en cuanto al clima. A medida que el mundo se esté moviendo hacia la descarbonización, el que controle las cadenas de suministros, las materias primas, las tecnologías, será quien tenga el dominio geopolítico. El impacto del cambio climático, en términos económicos, podría alcanzar los 69 trillones de dólares para este siglo, pudiendo esperar que genere oportunidades de aproximadamente 2 trillones de dólares de beneficios al año e inversiones de 4 trillones de inversiones al año. Y si Bill Gates lleva ya una década estudiando el cambio climático, poniendo la tecnología como la herramienta para enfrentarse a ello, yo creo que también todos hemos aprendido que esto es un leading indicator de hacia dónde va el mundo y, por lo tanto, una oportunidad de inversión. De ahí que Robeco nos planteemos abordar el cambio climático no solo como una necesidad, que por supuesto, pero también como una oportunidad para nuestros clientes, permitiéndonos a nosotros, a Robeco, cumplir con nuestra misión principal, que es la de crear riqueza, pero también bienestar. Y es que en Robeco creo que tenemos una importante ventaja, y es abordar la inversión sostenible y la inversión de impacto desde el conocimiento y desde la experiencia, con la confianza de llevar 25 años predicando las bondades de la sostenibilidad. Porque no nos engañemos, invertir en sostenibilidad no es tan fácil como ahora se pretende hacer creer. Se requiere conocimiento, se requiere experiencia, la base, entre otras cosas, para seguir innovando en este mundo que no para de cambiar y que para nosotros es fundamental poder estar en la vanguardia y seguir sacando soluciones a día de hoy encaminadas a la descarbonización, que es la dirección por la que va el mundo. En nuestro ADN, en Robeco, también consideramos que no se puede predicar lo que con hechos no se puede ejemplificar. De ahí que el año pasado, el 4 de diciembre del 2020, nos sumamos a la ambición de lograr cero emisiones netas y que todos nuestros activos bajo gestión para el año 2050 sean neutrales en emisión de carbono. Además, Robeco España, alineados totalmente con este compromiso, pues hemos puesto en marcha y lanzamos hoy el Robeco Climate Change Mentoring Program, con el objetivo de apoyar a los proyectos que visibilicen la lucha contra el cambio climático y en el que estaremos trabajando a lo largo del 2021. Y es que desde Robeco queremos apoyar a los emprendedores de impacto, que estamos convencidos que el impacto es una variable que va a aportar valor en el mundo corporativo y en el de las inversiones. De esta forma, además, vamos a unar lo mejor de los dos mundos, empresas jóvenes con empresas cotizadas y, de esa manera, tratar de medir cuál es la contribución que se está haciendo con el cambio climático. También nos vamos a presentar a tres empresas jóvenes, frescas, innovadoras y con muchísimas ganas de hacer cosas por el impacto. Hoy, también, hablando de medición, os vamos a presentar el Toolkit para la medición y la gestión de impacto en España, elaborado por SpainNav, miembro del Global Steering Group for Impact Investment, y del que Robeco tiene el lujo de formar parte de su Consejo Asesor desde su Constitución en el año 2018. Este Toolkit incluye por primera vez el proceso de MGI, luego nos comentarán más en detalle, con dos objetivos, para entender y cuantificar la contribución de cada uno de los actores de la cadena de valor a la generación de impacto. Y, por último, abordaremos el engagement, una herramienta que yo creo que para todos los inversores, desde luego para Robeco, es fundamental a la hora de actuar y colaborar con este reto de cambio climático, ayudando a las empresas en las que invertimos a mejorar sus procesos e ir transitando hacia una economía de cero carbono. Cerramos, por lo tanto, este evento con Nuria Rodríguez Peinado, Engagement Ambassador de Robeco Climate Change Mentoring Program, directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Responsabilidad Social de Naturgy, y, por tanto, una persona con enorme experiencia en el mundo de la sostenibilidad. Así que, con ello, os doy la bienvenida. Os invito a seguir avanzando un poquito más y aprender siempre de la mano de los mejores. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!